Es la perlita del mayo De donde vengo a cantar Pa' cantarle a un gran amigo Que es muy fino y cordial Del mérito de Nabojoa Ahí lo van a encontrar La vida siempre en el rancho Es su lugar favorito Tantos años por la vida Dándole al jale macizo Aunque ha habido hasta si baja Él siempre va de rechito En el pueblo de Camoa Y también pa' ranchería Siempre alegre trabajando Ordeñando sus vaquillas Sacando siempre el diario Siempre con una sonrisa Muy querido por su gente Por ser un hombre sincero Amable y muy decente Así lo miran al viejo La mano para el amigo De corazón es muy bueno Agradecido con Dios Por todo lo que le ha dado De tener siempre a su esposo Y tenerla a su lado Y tener siempre a sus hijos Eso es lo más sagrado Ya me despido de ustedes Porque el de media me espera Ordeñando sus vaquitas La posa siempre derecha Su nombre es Silvano Ibarra Morales pa' las que sea Ay, quedamos viejón Con todo gusto como nombre Ay, quedamos viejón Amén